¡Fa! Algo extraño sentí en mí Yo no pensé en amar así Pero ahora creo que voy a enloquecer Por favor, fíjate No me hagan lluvir Por favor, fíjate En mí No me hagan lluvir Yo solo sé Que algún día llegará Por lo pronto Haz feliz mi corazón Si algún día llegaría Oh, para mí De seguro gritaría De nuevo soy feliz Por favor, fíjate En mí No me hagan lluvir Por favor, fíjate En mí No me hagan lluvir No me hagan lluvir No me hagan lluvir Por favor, fíjate En mí No me hagan lluvir Y no me hagan lluvir Por favor, fíjate No me hagan lluvir Vení a vivir desde el día en que te vi Algo extraño sentí en mí Yo no pensé amar así Pero ahora veo que voy a enloquecer Por favor, fíjate en mí No me hagas sufrir Por favor, fíjate en mí No me hagas sufrir Fíjate en mí Fíjate en mí Fíjate en mí En mí